Una supervisora de la escuela primaria Alizal se convirtió en una heroína al salvarle la vida a una niña que estuvo a punto de ser atropellada. Celia Zaragoza logró jalar a la niña cuando se dio cuenta que un auto había avanzado a pesar de que debía estar detenido. Este incidente ocurrió el miércoles por la mañana. Celia Zaragoza dio su testimonio para Telemundo 23. Estábamos caminando y se puso el derecho de que pasáramos nosotros y la señora paró. La niña caminó enfrente de mí, caminó enfrente y miré que el carro le avanzó. Corrí y la jalé y nos fuimos las dos para el piso. Me siento un poco asustada. Porque tuve miedo que lastime a la niña cuando la jalé. Bueno, sin duda, el servicio de Celia es ejemplar para la comunidad del Distrito Escolar de Alizal y, por supuesto, de Salinas.